Las comunidades altoandinas de San Juan de Tarucani, a más de 4.210 metros sobre el nivel del mar, han apostado por la siembra del agua, la conservación y recuperación de los ecosistemas hídricos, para mejorar el aprovechamiento equitativo del agua en beneficio de su economía, a la vez asegurar la provisión de agua que necesita la ciudad de Arequipa. Desde el año 2021, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento ha incorporado en la tarifa de agua un aporte que realizan los usuarios del servicio de agua potable en Arequipa Metropolitana. Gracias a los fondos que se le han fijado en su estudio tarifario, está desarrollando acciones para conservar, para recuperar y para hacer uso sostenible del ecosistema, y que permite que el agua pueda llegar hacia los hogares de la ciudad de Arequipa. Gracias a este mecanismo, se ha logrado establecer un acuerdo con las comunidades campesinas para construir micro represas o cochas, para almacenar agua en la temporada de lluvia. El agua almacenada e infiltrada al subsuelo también permite reducir los sedimentos y afianzar los embalses El Fraile y Aguada Blanca, sistema de represas de la zona regulada en la cuenca Quilca, Chile. Hemos construido 17 infraestructuras naturales denominadas cochas. Y cuando cosechemos acá, no solamente beneficiará el San Juan de Tarucane, se van a beneficiar todos los que viven en la parte baja. En Arequipa hay más de 1.200.000 habitantes que consumen agua. El 80% de esa agua es proveniente de la cuenca Quilca, Chile. El usuario lo que va a tener como resultado esperado de estas intervenciones que se van a ir mirando a través de CEDAPAR es que vamos a poder asegurar una disponibilidad hídrica de recursos en términos de cantidad y calidad. Estas actividades son ejecutadas por la organización de Escosur mediante contrato de administración y se realizan en el ámbito del Área Natural Protegida la Reserva Nacional Salinas-Aguada Blanca, administrado por CERNAMT. Dentro del mecanismo entre la firma entre el retribuyente y el contribuyente, CERNAMT y CERAPAR firman este convenio y para la ejecución ya de las mismas medidas de implementación en infraestructura natural, nosotros que somos los administradores, pues nos encargamos de ejecutar y asumimos este desafío de implementar el merece hídrico aquí en la Reserva. Con la contribución de las comunidades y la retribución de los usuarios, la siembra y cosecha del agua en las alturas de Arequipa mediante el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídricos permitirán revertir la degradación de estos ecosistemas para afrontar un futuro con mayor seguridad ante la escasez hídrica y los efectos del cambio climático. Nosotros con lo que conservamos el agua se beneficia en la ciudad de Arequipa, lo que es primero para el consumo humano, mineras, industrias, todo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es ese trabajo, de conservar el agua. Toda la población de Arequipa, niños, adultos, altos mayores, reconozcamos el valor que tienen estas poblaciones con brindar estos servicios ecosistémicos para mantener la vida en las grandes ciudades, como es Arequipa. Ponle ponche y ganamos todos Perú. 2024 2024